¡Suscríbete al canal! El control que tienes con Michael termina siendo bastante elevado First Blood en Bot y termina siendo por parte de Tano Hoodwink El héroe que está siendo más piqueado probablemente del torneo Porque creo que no están viendo que el ban de Timbers en la primera fase Normalmente es un anuncio de que van a sacar a Hoodwink Es algo que ya los equipos deberían empezar a entender Que Timber es de los mejorcitos que puedes llevar en contra de Hoodwink Al menos en fase de líneas Va a tratar de hacer el doble stack Sí, para tratar de que ese axe obviamente pueda crecer un poquito más Mientras que Rises no le está pasando nada bien Y lo que te decía, o puede ser Cara o puede ser Rises Es el estilo vanguardista del nuevo manejo de cámara La verdad se trata de cuidar la garganta de los casters evitando ver los kits Así que no, le estamos haciendo a propósito amigos, no crean Luego con Parker por cierto, que genera suficiente marca Como para que el avance de Drakel sea casi casi que suicida Aprovecha muy muy bien Faker la primera rotación Bien, rotamos un poquito Justamente vienen a hacer las Bounty Runes por ahí Y en medio, lo que se podía ver en este caso Porque te decía que en algún momento por ahí pueda que la S-Rack tenga un poco de ventaja sobre Magnus Pero obviamente también empieza a dar las rotaciones y eso es el mejor punto El problema para Parker, que tiene muy poca vida Eres un S-Rack, uno tiene nivel 6, no tienes forma de regeneración Fuerzas en este caso a que venga uno que otro ocurrir Para poder tratar de tomar un poco más de tranquilidad en la línea Mientras que Mid va a terminar cayendo Magnus y Hoodwin Fuerzas, rotaciones, pierdes una torre Y estás en contra de un S-Rack que vas a tomar una torre en medio minuto 6 Y hay un control que va a empezar a tener en este momento de Infamous Gaming Una de las cosas que ahorita para mí va a tener Rises es dejar esa línea No, si te das cuenta, el farmeo que está teniendo Rises es un poco más óptimo Gracias a Lon, que por cierto también no ha ganado la línea y tiene que farmear en la jungla Pero obviamente no lo deja tan bien posicionado ¡Cara! Alejandro Guzmán termina encontrando el kill sobre Axel Ante esto ya hay una respuesta Bueno, es un buen arrow también Últimamente las Miranas están empezando a ser un poco más piqueadas ¿La Mirana? O sea, es que... Yo por eso te digo, me parece un héroe medio situacional Si tienes un Mars, Mirana queda bien Si estás en contra de un Enchantress Sin embargo, y esto es algo que conversaba también más temprano Mirana no es un héroe, por ejemplo, de Ranked Porque a menos que seas como el mejor Mirana del mundo Sí es dependiente de seteos, ¿no? Y del lado de Ego Boys, pues hay los suficientes como para terminar generando posibilidad de kill Con Bushwa, con Reverse Polarity O, en el peor de los casos, simplemente para borrar el creep de Michael, ¿no? Cuidado, por cierto, hablando de Reverse Polarity Que viene encontrando a Lone, lamentablemente La desventaja en América le impide poder mantener un poco más de pelea Raises en problemas, Cooling Blade Y Marianito Caneda termina demostrando por qué es mejor que Papita También creo que ahí Papita se da cuenta de que hay una tranquilidad al tratar de sacar kill de Blade Y en bot, bueno, menos Raquel, está aprovechando bastante bien el kill sobre este Slark, ¿no? Slark que no sé si tiene nivel 6 Y Parker ha tenido ese problema, no le está pasando tan bien Todavía no tiene, ¿no? No, pues estamos minuto 9 O sea, ya es una línea que la ha terminado ganando Y Infamous Gaming Es labor de Faker Y al top también buen trabajo por parte de Papita ¡Buena conexión! ¡Y va a llegar a morir! ¡Fua! Diffusely está encima con un Roshan Eso es algo muy pertinente ya que está tomando el equipo de Go-Boys Y nuevamente, el combo Ya es de segunda, me parece, o tercera vez Que estás pasando con SlsRack De tener ese problema con Tano y con Cara, ¿no? Esa combinación de Hoodwing con Con Miranda termina siendo bastante perjudicial Y aún más Faker Que no tenía visión en esa zona A ver, por lo menos que traten de tomar ese kill sobre Drakel, ¿no? A ver que también termina ejecutando Sacred Call Viene A ver, otra opción Ocupe Stomp Perfecto Muy bien, la verdad Esto es lo que hace bien el equipo de Infamous, ¿no? Aparte de Alon SlsR caído por Hand of Midas Y para el game que han tenido Obviamente termina siendo 2000 de oro Que a veces te puede costar un poquito la decisión Cuidado con Tano Una buena cantidad de daño en contra de Faker Y Rises Sin tener Difícil Blade Termina encontrando este pick-off En este caso evitando la muerte, ¿no? Igual Alon también se encuentra bastante cercano Y está yendo por Sable Echo Tiene todavía Moonlight Tiene Reverse Polarity No, el Tarpac termina siendo bien utilizado Será suficiente También Shadow Dance Puede llegar a tepear Alguna manera de sobrevivir Pons nuevamente Pero cae Sí, un pequeño regalito, ¿no? Para el Luricita Pero cuidado Aquí se termina encontrado con una flecha Mariano está en problemas La Supernova ha sido canalizada Me parece que la pueden terminar rompiendo fácilmente Claro que sí Y es que recordemos que después del leap Cara, la verdad No tiene mucho problema para llevarse la Supernova El siguiente Buzzer Faker Es una buena pelea para la escuadra Digo Boys Que podría convertirse en más Michael Bushwag bien colocado Esta es una jugadita de Tano ¿What? Bueno Cliffeando ahí a Alon ¿No pueden cancelar el TP? ¿O sí? Sí, sí lo pudieron cancelar Vamos a empezar a considerar Porque Slark No es tampoco Como dependiente De ítems tan caros Pero aún así No puede pelear, ¿no? Y mira lo fácil Que se monta encima Raiz Incluso Orillando a Axel Algo que creo el Slark No va a poder hacer tan sencillamente Y además Diffuse al Blade En contra del Shrack Es muy muy fuerte Así que la verdad Me gusta la decisión de Raiz Es que por cierto Se lanza de cara encima de Michael Mientras tanto Se moría el Fénix Así que Infamous No tiene la teamfight Permanente Que deberían buscar Ahí estaba Raquel También por el ayuda Sinterboot colocado Y luego del Thunderclap Al piso Lamentablemente Michael Podrá aguantar los golpes Podrá ser incómodo Pero el kill Definitivamente debería llegar pronto Poe, Bourgeois La concha también colocado Cita la El power de long Exacto Ahí está Igual hasta este punto Termina siendo bastante beneficioso Cuidado Escribirte Me conectando Y ahora parece Alon Rivera Para el que puede llegar A ser utilizado Yul Scepter Para intentar tomar un poco De control Pero el daño Te viene siendo totalmente Bajo También controla Mariano Con Yul Scepter Pero la toma de pecho Y cara termina tomando Este arrow E inicia par Que tiene double damage Puede tratar de tomar Kill en contra de alon De hecho Va a llegar a caer A ver ese pause No llega a conectar Termina te pierdo De alguna manera De alguna manera De eso se encarga Tano Y está muerto Es casi una team wipe Y un triple kill Para Rises Ok Aquí hay varias cosas A ver Escucho No, no, no Primero vamos a ver La muerte Del pobre Michael Ya sé Estaba diciendo Todos estos días No sé que le nerfean A Hoodwing Enchantress Termina siendo Un poco perjudicial ¿No? E incluso El daño Que termina haciendo Leshrag No es suficiente O le termina costando Más de lo debido Faker Sharpshooter Rebaja el 50% De la vida Y en 2-3 segundos Ya termina siendo El resto del urso O sea Es absurdo No puedes velar con eso Nada Es demasiado Y además Leshrag Tiene una itemización Alrededor de ese Yulcepter Está bastante bien Pero el Yulcepter Es un autoseteo Prácticamente Para el sharpshooter ¿No? Entonces tampoco De hecho De ese 0-2 Está en 9-2 Ha transformado Por completo Ese early En el game Y ahora estás aprovechando Al máximo Y lo peligroso Es que ya estás yendo En ese momento Por lo que viene a ser BKB Y cuando tengas BKB Qué héroe te puede frenar Va a llegar a morir Slark Sí, no tiene nada Que hacer finalmente Y eso se encarga cara Ya si en posición 5 Termina tomando pick-off Es Es una clara señal Que las cosas están realmente mal Cuidado con Ursa Lo terminan frenando Pero creo que la velocidad De Hoodwing Debería ser lo suficiente Como para atrapar A Kachi Baker Intentaba escapar Pero lamentablemente Lo encuentra con el Shockwave No ha sido utilizar El reverse Polarity Amigos Solo fue un bait El desnudo Está tan fuerte Es muy difícil De recuperarte Si es que realmente No tienes lugar en el mapa Para jugar Axo Termina desapareciendo Y me parece que le forzaron La Supernova ¿No? Sí Right Boys GG We lost Rise es frente a la BKB Y lamentablemente el Shockwave No tiene a dónde escapar Y el Scepter Bueno Pum Para acá El equipo de Go Boys Ya está en las condiciones Para ganar el juego 123 minutos Sí Sí Entonces Como todavía no hemos visto La máxima potencia De la pelea de Infamous Supongo que no quieren llamar El GG Sin al menos intentarlo ¿No? Reverse Polarity Sin embargo No sé si vamos a ver Alguna teamfight de Infamous Porque la verdad Es que está On Fire Cuidado Se encuentran con el Slark En problemas El Skewer es bastante bueno Lo termina subiendo a Heigman Voy a aprovecharlo Parker Para intentar el escape Con el Shadow Dance Mientras tanto El Impetus De Moico Metió demasiado castigo Encima de Arise Es quien igual Termina encontrando el ángulo Para matar al Slark Y Parker No ha podido jugar Esta partida Así que Lo único que le quedaba Era admitir La siempre Agria derrota ¿No? GG Y ahora Infamous Necesita su empate ¡Gracias!